La Fiscalía consiguió que se impusieran tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres de apellidos Ramírez Murillo y Murillo González, ya que figuran como sospechosos de cometer el presunto delito de robo agravado. Por estos hechos, pero en otro expediente, una persona menor de edad fue investigada en el mismo delito. La solicitud de la Fiscalía Penal Juvenil del sitio, el joven de 17 años cumplirá medidas cautelares de orientación y supervisión por el plazo de seis meses. Los hechos ocurrieron la noche de lunes anterior, cuando los sospechosos, junto a otra persona aún no identificada, llegaron a una estación de servicio en la zona de Dominical, en Osa, a bordo de un carro. Se cree que se bajaron del vehículo con los rostros cubiertos y al parecer tres de ellos portaban armas de fuego. En apariencia, los sujetos amenazaron a los ofendidos y golpearon a una de las víctimas, por lo que presuntamente de esta manera consiguieron sustraer dos celulares, una tablet y 120 mil colones, y luego huyeron del sitio con todos estos bienes. Posterior, los imputados fueron detenidos por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional GAO. Durante su captura se logró recuperar el dinero sustraído y un celular, ya que al parecer el otro había sido lanzado por una ventana del auto. Este caso continúa bajo investigación, mientras que la persona menor de edad también se le investiga.